¡Tres milloncitos de vida! ¡Uh, qué rico! Es que no me acuerdo, tío. Ya, ya. Ahora te vas a acordar todo de golpe. Está como temblando tu personaje, ¿no, Renan? A ver. A ver si tembla de verdad. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora mismo eres azúcar molida. Vale, F3. Es decir, yo ahora mismo te puedo espolvorear con los deditos. Así, mira. Vale. Déjame que te pegue solo. Tú no hagas nada. Sí, sí. Uf, madre mía. Tendría que estar aquí pegando media hora. ¿Pero qué pasa? ¿Tan poderoso es el superguerrero de mi hermano o qué? Igual la clase retardproof de la región. De la guerra. Se ha me sigue esperando. Se ha me sigue esperando. Me has matado solo con pegatinas. Gracias. Mira.